Hoy, tipo 10 de la mañana, bueno, nos reunimos con el funcionario Pablo Pais y con un trabajador y una trabajadora que están ahí en el ANMAT, o sea, llevando los reclamos que ya veníamos igual haciéndolo hace bastante, o sea, primero era el reclamo, la variedad, la escasez y la poca variedad de alimentos secos. Y después, nada, a ver, para tener una idea, hay provincias, hay 20 provincias, 20 bocas, que desde el mes de octubre o noviembre a finales de noviembre no están recibiendo ninguna clase de alimentos, o sea, para sostener los comedores, los merenderos, hace rato escuchaba la nota que le hicieron a una compañera ahí en la marcha y la compañera decía, bueno, se está sosteniendo con donaciones o con colaboración de los mismos trabajadores y trabajadoras de los espacios, ¿no?, de la economía popular. Y vos decís, no puede estar pasando esto en un gobierno nacional, en un gobierno popular, pero aparte, porque a veces no se toma o no se dimensiona la importancia que tienen los comedores, los merenderos, no solamente por el enorme trabajo que se sostuvo en estos dos años de pandemia, sino que para tener una idea, un trabajador, trabajador de la economía popular, hoy está percibiendo 16.500 pesos y de verdad que con eso no puedes garantizar las comidas diarias en tu casa. Es así, no es un discurso, no es un chamuyo, es algo real que pasa. Entonces, nuestros comedores, nuestros merenderos funcionan en todos los espacios de trabajo y otra cosa que se agregó ahora, que empezaron a funcionar, son los bachilleratos, donde hay compañeras, donde hay vecinas que van a tratar de terminar el secundario y hay espacio en todos nuestros espacios de trabajo. Y en la escuela tenemos los espacios de niñeces, que también tenemos que garantizar la comida para la compañera o vecina, para los pibes, porque salen a las nueve y media del bachi, y la idea es que los pibes y las madres ya se vayan con la cena, ¿no? Porque al día siguiente esa madre tiene que volver a trabajar, o sea, y es tan real lo que estamos planteando, que en un contexto en el que estamos viviendo, donde hay un conflicto social, donde está la constante especulación sobre los alimentos, no podés no cumplir un acuerdo que está hace mucho tiempo, pero menos en este contexto en el que estamos viviendo, porque influye y mucho. Nosotros tenemos provincias, distritos, donde están de pasar a estar abierto el comedor, todos los espacios de alimento, de lunes a sábados, hoy están funcionando dos veces por semana. ¿Qué le decís a la compañera? Bueno, hoy no vamos a cocinar, vayan a comer a su casa. Esa va a ser la respuesta, o sea, y nosotros hoy cuando entramos a la reunión fuimos bastante claros, o sea, bastante claros, decir, che, esto no puede pasar. Después está el discurso de, bueno, hemos inyectado plata en los dos años de pandemia, en la alimentar, y ya no van a los comedores. Eso no es real, eso no existe. Yo siempre estoy como planteando esto. Funcionarios, quienes no crean realmente que tenemos, no solamente los espacios de trabajo, sino los espacios de niñeces, donde se garantiza la comida, que vengan, que se acerquen. Y a partir de ustedes ir hoy a charlar más que nada, ¿tuvieron alguna respuesta puntual desde el gobierno con toda esta problemática que ustedes ya en varias oportunidades estuvimos charlando con vos, que la venimos sosteniendo hace bastante tiempo? ¿Alguna respuesta concreta se le dio hoy? Mira, lo primero que fue es asumir que era cierto con el planteo que estábamos yendo, que en 20 provincias desde noviembre no están bajando ninguna clase de alimento, ni siquiera no llegan en tiempo y forma. No, directamente nada, cero. Lo admitieron, lo que plantearon es, bueno, no estamos llegando con la compra y el tema logístico. Bueno, esta semana juntémonos y veamos de resolverlo, porque esa respuesta no nos la, capaz ellos no sé cómo lo dimensionan, pero nosotros, nosotras no podemos llevar esa respuesta a los barrios, a los territorios, a las compañeras sobre todo, que son jefas de hogar, que tienen dos o tres pibes y no pueden garantizar el alimento hoy en sus hogares, no les podemos decir eso. No puede ser una respuesta a eso, menos en un contexto como el que estamos viviendo. Que ayer haya salido índices, que bajó la pobreza, eso, te soy honesta, no repercute en lo inmediato en nuestro barrio. Y yo dudo que repercuta, ¿por qué? Porque vos me decís ahora, hasta comprar un maple de huevo, de verdad, es un privilegio. Ya no es, viste que antes uno decía, bueno, me como un arroz con huevo. Bueno, hoy comer arroz con huevo es un privilegio. Dina, así es una descripción de la poca variedad de alimentos que llegan a las organizaciones sociales. Esta oferta que no contempla, por ejemplo, los productos frescos, carnes, ni hablar de quesos, que son los de más difícil acceso. En este sentido, queríamos preguntarte al respecto de alguna de las respuestas desde el Ministerio de Desarrollo Social, que, por ejemplo, esgrimían que al país hay que sacarlo no con planes, sino con trabajo genuino, teniendo en cuenta que el trabajo, digamos, para la economía popular no puede dar, no tiene respuestas ni del sector privado ni desde el sector público, porque tampoco hay mucho trabajo. Y también se dice desde las organizaciones sociales que esto es un reflejo del condicionamiento, del ajuste que se está haciendo ver de lo que impone el acuerdo que se logró con el FMI. ¿Cómo ves vos la situación económica y social a raíz de esto en el país? Mira, yo creo que si vivimos de fantasías, vamos a seguir repitiendo como loros o dando opiniones desde un lugar donde no la vivís. ¿Por qué? Se habla de, bueno, la reconversión de planes en trabajo. A ver, la reconversión de planes. Nosotros ya lo hicimos hace mucho tiempo. Nosotros cuando en los 90, perdón, salimos a la calle, salimos en los 90 por alimentos y nosotros, en el 2001, cuando un gobierno nacional repartía planes para sostener la crisis social que estaba atravesando el país, nosotros eso lo convertimos en trabajo. Hoy tenemos muchas ramas de trabajo, tenemos muchas unidades productivas. O sea, trabajo tenemos mucho. Lo que nos falta son derechos. Y no son planes sociales, son programas de fortalecimiento a la economía popular. Es un salario social complementario, es un ingreso que complementa por las tareas que ya realizamos. ¿Por qué? Porque ponen muchas veces en duda. A ver, yo te hago una pregunta. Si yo voy a cocinar o a cuidar a un pibe en una casa privada, que lo hacen muchas compañeras, dejan de cuidar a sus hijos para ir a cuidar a otros pibes que, no sé, de familias que pueden comprar los trabajos de cuidado. Bueno, no es trabajo, no los pagan. ¿Por qué poner siempre en duda nuestro trabajo? Ahora, después podemos profundizar. A ver, nos faltan derechos, sí. Pero hay una economía que es real, una economía donde muchas mujeres encontramos respuesta cuando el Estado no nos la dio. Ahora, ¿por qué sigue creciendo la economía popular organizada y también la economía popular no organizada? ¿Por qué? Porque estamos atravesando una situación donde la desocupación crece, donde la pobreza crece, donde la indigencia crece, donde el aumento en los alimentos crece constantemente. Entonces, nosotros decimos, no vivamos de sueños. ¿Sabes qué? Hay que ser realistas. Yo también escuchaba ayer cuando se hablaba de la creación de 2 millones de puestos de trabajo de acá a 10 años. Escuchame. Tenemos demandas urgentes ahora. No vamos a esperar a 10 años. ¿Sabes qué? Nosotros hace poco estuvimos en el obelisco con una consigna bastante clara y la seguimos sosteniendo. Hay una deuda con el pueblo, hay una deuda interna. Que falten alimentos hoy en los comedores, en los merenderos, es una deuda interna. Que no se reconozca el trabajo que realizan muchas compañeras, la verdad es una deuda con nosotras. Hoy tenemos un montón de compañeras que perdimos porque esas compañeras estuvieron sosteniendo la olla en 2 años de confinamiento, donde había muchos que estaban muy cómodos percibiendo un salario en sus casas y había otras mujeres que estábamos en la calle poniéndole el cuerpo, el alma y la vida misma. Ahora, otra cosa. Somos el único sector que hemos llevado propuestas adelante. Como el salario básico universal, que es una política universal que va a permitir que ninguna persona caiga en la indigencia. No nos han dado bola. En su momento presentamos el plan de desarrollo humano integral. Tampoco nos dieron bola. Bueno, si no les gusta, por lo menos que propongan algo para dar respuesta a los 9 millones de personas que dejó reflejado el IFE, ¿no? Mínimamente. Exacto. Yo quería preguntarte, bien, vos lo que estás hablando es a nivel nacional. Si el gobierno nacional no está dando respuestas pese al discurso que pretende disimular que sí. Pero desde el gobierno de la ciudad se está organizando una nueva herramienta financiera que se llama Fondes, que pretende darle una respuesta financiera a estas economías populares. No sé si estás al tanto y si tenés una consideración al respecto sobre esto. Mira, yo creo que todas las políticas que acompañen a esta economía, a una economía que está, que existe, que algunos no la quieren ver, la verdad no sé por qué, yo creo que son buenas. Ahora, yo, honestamente, tendríamos que analizar muy bien porque menos el gobierno de la ciudad quiere dar un paso y acompañar menos. Creo que la única vez que nos dio así de bola fue cuando murió la compañera Ramón en la Villa 31. Entonces, no, 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 no es Carmelita Descalza el gobierno de la ciudad. Entonces, tendríamos que analizarlo bien. La verdad que en el gobierno de la ciudad hay unas políticas bastante claras. Ellos apuestan mucho a lo privado, no a lo público. No nos olvidemos que no solamente estamos endeudados por un gobierno macrista, por un gobierno del PRO, sino que también, no sé, Eugenia Vidal diciendo, bueno, los pobres no quieren ir a la universidad, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, lo analizaría igual, pero honestamente siempre las políticas cuando vienen de ese palo, son humo. Son puro humo. Tina, relacionando todo lo que nos estás contando con el proyecto de ley que ha causado mucho revuelo durante estos últimos días y también teniendo en cuenta que uno de los temas de debate en este acuerdo con el FMI que el país está llevando adelante es quién se va a hacer pago cargo de la deuda, ¿no? ¿Qué pensás del proyecto presentado por el bloque de senadores del Frente de Todos para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI que va a ser, digamos, pagada por los fugadores? ¿Qué te parece esta medida? Mira, a mí primeramente me parece perfecto, me parece perfecta una ley o un proyecto de ley que pueda agarrar y decir, la tienen que pagar quienes la fugaron, la tienen que pagar quienes se la metieron en el bolsillo o tienen cuentas en el exterior en dólares, que no es el sector popular, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Esa plata no se fue a estos sectores, pero sí vamos a ser quienes vamos a pagar una deuda que no pedimos, ¿sí? Y que recae fuertemente sobre el cuerpo, sobre todo de muchas mujeres. Entonces, me parece perfecto que la paguen quienes se la llevaron y que aparte que se la llevaron son quienes viven especulando con los alimentos, ¿eh? Porque son los grandes empresarios. Sin embargo, en estos dos años de pandemia se la siguieron llevando en palo, en pala, perdón. Son los que menos quisieron aportar, por eso me parece a mí importante que se lleve adelante y que la paguen realmente quienes las tienen que pagar, porque de verdad son, yo a veces cuando escucho a algunos funcionarios de ese lado y son bastante caraduras a la hora de decir, ay, bueno, pero no, pero nada. O sea, estamos recontraendeudados y entonces, en vez de estar pensando en destinar un dinero para pagar el fondo monetario, yo creo que hay que mirar primero para adentro. Hay que mirar a estos 9 millones de personas que dejó reflejado el INFE, hay que mirar a los pibes y pibas que hoy no encuentran otra salida que ser soldaditos, hay que mirar a muchas mujeres que realmente no la están pasando bien. O sea, hay que mirar primero esa deuda interna. Entonces, en vez de estar pensando en destinar un dinero para acá, hay que destinarlo acá primero porque hay mucha deuda. Desde, no sé, hace poco llovió muchísimo y las compañeras acá en Barracas se inundaron, perdieron todo. O sea, hay muchas deudas, muchas deudas. Al reconocimiento del trabajo de cuidados. O sea, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre creo que hemos sido bastante claro a la hora de decir, hay una deuda con el pueblo, hay una deuda interna que hay que priorizarla y que el pueblo necesita certezas como la tiene hoy el FMI. Nosotros también queremos certeza, porque nosotros también somos acreedores, pero ¿sabes qué? Somos acreedores de una deuda que no pedimos y que no se fue a nuestros sectores porque nuestros sectores se siguen inundando. Hay personas que aún hoy salen a cartonear, salen a vender a la calle porque tienen que ganarse el mango día a día. Que no tienen ni siquiera asegurado un piso de discusión. Por eso pedimos que se tiene que avanzar con una política universal como el salario básico universal. ¿Para qué? Para darle respuestas a todas estas personas que hoy no tienen un mango asegurado. Que si no salen a la calle a trabajar el día a día no pueden asegurar de verdad un plato mínimo, un plato de comida en sus casas.